El problema común, la guerra de Ucrania y el conflicto de Taiwán, y es que, como usted dice, los chinos han incluido dentro de su constitución que Taiwán pertenece a la China, igual que ha hecho Putin, porque ha incluido, ya no que Crimea, sino que toda la región esta del Donbass pertenece a Rusia. Es más, ¿quieres algo peor que eso? Xi Jinping se está basando en los aconteceres que estaban ocurriendo en Ucrania. Para él definir si se tira a un ataque a Taipei. ¿Por qué? Porque ha visto la blandenga que ha hecho el occidente en cuanto a esto, y si ahora no hay una batalla decisiva que se tumba a la avanzada rusa, que por cierto, este lunes el ministro de Defensa declaró que la próxima avanzada será el 23 y el 24 de febrero, que coinciden con dos fechas patrias. Una, la defensa de la patria, el 23 y el 24 al aniversario de la invasión. Y ahí es donde está diciendo que, dependiendo de ellos cómo vean, cómo reaccionan, porque si queda una Rusia destrozada, de la cual ellos se han invertido económicamente y le han dado armamento, al igual que Corea del Norte e Irán, ellos no se van a atrever a tirarse contra el occidente. Hubo reuniones de la OTAN con Japón y con China. Pero se atreven a muchas cosas. Estados Unidos ha detectado ahora un globo aerostático. El tema de China no es que se puede ocupar a Taiwán o no puede ocupar. El tema con China, cuáles son las consecuencias económicas, políticas a nivel mundial, más que todo económicas, porque China ya tiene el sabor del capitalismo del dinero, cómo hacer inversiones, cómo producir dinero, y todo eso va a ir hacia abajo si ellos se avientan y ocupan Taiwán. El tema es que si lo van a hacer, sí lo pueden hacer. Lo pueden ocupar sin problema. Sí, militarmente lo ocupan con facilidad, pero es como la base naval de Guantánamo, que yo le pregunté una vez al jefe de la base estando allí, y yo, oye, los cubanos si quieren ocupar la base, me dijo, en nueve horas la ocupan. El problema viene después, ¿no? Claro. El problema viene después. El problema es que Estados Unidos ha detectado ahora un globo aerostático. No es la primera vez, ¿no? Pero que se supone que es un globo espía chino sobre nuestro territorio. Este tipo de globos espías, por lo menos el de ahora, me llama la atención porque estamos en víspera de la visita a China este fin de semana del secretario de Estado. No únicamente eso. Anthony Blinken, ¿no? Cuando tú hablas de Dakota del Norte, Wyoming y esa área, donde están la mayor parte de los misiles intercontinentales norteamericanos de NORAD, de Northern Command. Hablando de misiles, estos HIMARS, que son como, yo digo, una escatiusca supermoderna, ¿no? ¿Hay alguien que está diciendo que combinados con un nuevo tipo de proyectil podrían darle al ejército ucraniano la posibilidad de romper las filas rusas? ¿Qué significa esto? Se llama el GLBS, que es el Ground Launched Strategic Ballistic Missile, que le da un alcance de 151 kilómetros. Cuando tú disparas eso del sistema HIMARS, ya esto puede ir más atrás de las líneas del enemigo. En otras palabras, crea una nueva, ahí lo tienes, es un ATAKAMS, que es otra modificación de este misil. Cuando tú disparas eso, va a intervenir en los nódulos logísticos ucranianos. Va a cortar las líneas de suministro. Y entonces van a tener que irse más atrás. ¿Eso viene adentro unas bolas? Esos son múltiples, 67 granadas explosivas antipersonales. Eso tú lo puedes disparar y en la infantería que está desmontada se queda paralizado, porque si tú te mueves explotan. Eso se usaron en la guerra del Golfo. Joseph, cuando usted estuvo en la guerra a hoy, ¿qué ha cambiado ahí? Porque yo veo que es una guerra a puro misil, cuete. El modus operandi del ejército ruso y sus aliados no ha cambiado. Sigue poder de fuego. Y yo creo que en este programa, yo dije al principio, que los rusos no van a poder entrar en ninguna de las ciudades, porque con esta fuerza militar, que están usando artillería, tanques y eso, esto sirve para el campo. Pero no, eso no sirve en la ciudad y quedaron, como dije, en las afueras de Kiev. No tienen, no tienen la... Por eso están perdiendo la guerra, no en el campo, pero en todas las ciudades, porque no tiene el ejército ruso, no está preparado para las guerras urbanas. Es otra especialización completamente diferente del ejército tradicional. Por eso, en muchos lugares, durante la Segunda Guerra Mundial, los que entraban a las ciudades eran diferentes de los que avanzaban con el tercer ejército o el cuarto o lo que sea. Entonces, la diferencia entre los 70, 80 y ahora es la calidad de los tanques, de las artillerías y eso, hasta hay artilleros como el Howitzer. El Howitzer es una artillería que tiene Estados Unidos, es devastador. Y de precisión. Y nosotros teníamos el Howitzer, no era en contra de nosotros. Nosotros combatimos al ejército prorruso y tenían la artillería rusa, que era el 130 milímetros, que alcanzaba distancia, pero no era devastador. Los Katyusha y los similares, todo eso, no tienen precisión. Es puro, como se llama, bombardeo ciego. Así, por cualquier lado que hay, no hay precisión. Para tierra arrasada, ¿no? Sí, para arrasar. No, pero lo usaban hacia ciudades. Entonces, pero eran los techos. No, bueno, no, yo tengo testimonios de que en Angola, las tropas cubanas lo bajaban a ras de pisa y arrasaban con la jalea. Delito de Salomé, delito de Salomé, eso es un crimen de guerra. Vamos a... Salomé, delito de Salomé, eso es un crimen de guerra.